Bueno, pues con ustedes, José Iván Torres. Estarás en mis manos parada, la vida se me va con tu creer. Al final, me cubres todo de angustiosa soledad. Porque presagio que jamás regresarás, y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar. Sabes bien, que yo inventé de ti la intimidad, cuando te provoca a ser mujer. Y ya ves que en un ciervo de tu noche, el tronador le niegas a mi noche. Y la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Y ya ves que en un ciervo de tu noche, el tronador le niegas a mi noche. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos al final. Muchas gracias.